Eso es para aguantar, para sujetar firmemente estas dos maderas que apoyan la parte del suelo. Se apoyan firmemente, es la forma de sujeción firme para evitar que se desplacen. Una cocina también, necesitamos apoyo, porque a veces, ¿qué ocurre? Mucha gente dice, vamos a comer a un restaurante, van, hoy que mal hemos comido. ¿Por qué? Pueden ser dos causas. Por la falta de apoyo de un ayudante que en su día tenía el cocinero y hoy no está. Una sujeción, ayudar a que el cocinero manipule. Podía ser estos casos, o bien un exceso de clientes. No quiere decir que se quema mal, no, no, no tiene por qué comerse mal. Pero puede ser esto, falta de apoyo o exceso de clientes. Vamos a empezar las clases. Un montón de alumnos están trabajando. Bueno, veis, aquí procurar siempre poner los huevos encima de bandejas, porque si no aquí encima queda feo. Manipular siempre encima de bandejas, no contra la bandejita. Bueno, sí, ponlos aquí, pero dale. No, pero haz una cosa. Ah, no, pon, eh, cola. Ahí, dale ahí. Montañita, para adentro. Así se trabaja, porque se han funcionado las manos y no hace falta. Ahí, ahí, venga, muy bien, muy bien, venga, golpe ahí, muy bien. ¿No has visto? Aquí pelamos la manzana, aquí ponemos uno, dos, cuatro, cinco huevos duros, eh. Aquí tenemos las yemas con quesitos también, eh. Fijaros bien, cinco huevos duros, enteros. Yema y clara. Y cinco, seis o siete casitos. Y una manzanita, o media manzana, pequeñita, bien picada. Aquí dentro también. Y patata hervida. ¿Eh? Hemos hervido ya. Fijaros qué opacio. O sea, que haya más patata práctica, o mitad, mitad patata y mitad de eso que os he dicho, eh. ¿Ya lo veis? Vale. Añade ya dentro. Aquí os dejo trabajar con relojes y anillos. Os lo digo muchas veces, eh, pero en una cocina no, mejor que no. Y esto no lo hagas, que te pueden cortar. ¿Por qué? Si no coges esto así, acercas la mesa y haces así, cerca esto. Ahí, vea, haces... Ahora, ¿te das cuenta? Sí. Claro, hay muchos cocineros que lo hacen. Cada uno que haga lo... Pero yo me han enseñado siempre hacer montañita y arrastrar con el cuchillo al revés para que la hoja no se doble y ya está. ¿Eh? Así se trabaja. Ahora con un tenedor, bien trabajado, bien trabajado esto, eh. Bien trabajado. Y vamos a rellenar lo que es el jamón. Vale, vámonos. Bueno, ya hemos enrollado, ¿lo veis? Aquí viene enrollado el relleno. Ahora lo pasamos por harina, huevo batido y pan rallado. Aquí encima no me dejéis nada, que queda muy feo. Ponlo encima de platos o encima de lo que queráis. Las cosas, cuanto menos se ponen encima del mostrador es mejor. Claro, porque es más higiénico, hombre. Ahí, ¿veis? Ahora, harina, bien pasado por harina. Huevo batido y pan rallado, eh. Sobre todo. Vale. Muy bien, muy bien. Huevo, harina. Estamos viendo. Vamos a ver. Acércate bien esto aquí, que así no trabajarás tanto. Ahí, muy bien. Ahora, trabajar con dos manos. Cuando está bien caliente, trabaja con dos manos, que así vas uno en cada lado. A ver, muy bien. Siempre hay que trabajar con dos manos, porque adelantamos el doble de faena, así de una mano colgando, ¿no? Muy bien, ¿veis? Que bien. Aprovecha bien los espacios, que si no se quema. Donde los espacios vacíos se quema el aceite, ¿eh? Tiene que estar llenito. Ah, continuamos. Bueno, el otro ya te encontrarás, ya está bien. Claro. Vamos a hacer. Muy bien para vos. Bueno, ¿veis? Muy bien, muy bien. Esto está, que dice cómeme. Y ya está. Vale, ya lo tenemos. Bueno, ¿veis? Aquí ya tenemos la presentación de lo que habéis aprendido. Es una auténtica obra de arte comestible. Ya lo veis, ¿eh? Unas judías con codillo, que aprenderéis otro día, y un postre, que aprenderéis otro día. Pero el plato que os ha tocado ha sido este. Buen provecho.